La tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública en el mundo, con gran carga de morbilidad y mortalidad concentrada en los países en desarrollo. Tabasco se encuentra ocupando el quinto lugar a nivel nacional por casos de tuberculosis con 74 casos en lo que va del año, lo que representa una disminución del 40% en comparación con el año pasado, así lo reportó la Secretaría de Salud en el marco del Día Mundial de la Tuberculosis. Jesús Pescu, coordinador del programa de tuberculosis, señaló que en las 32 entidades federativas hasta el 1 de marzo del presente año se han presentado 1.528 casos, de los cuales el 4.8% del total está siendo aportado por la entidad tabasqueña, cifra que, según dijo, no representa mayor amenaza puesto que los casos van a la baja. Los municipios con mayores índices de esta patología son el centro por ser donde se concentra la mayor cantidad de población en todo el estado, seguido de Tenosique, Cárdenas y Comalcalco, con personas de un promedio de edad de 25 a 44 años, lo que corresponde al 30.95% de la población, en su mayoría hombres. En estas demarcaciones, al igual que en el resto de los lugares del estado, se toman más de 10.000 muestras anualmente para descartar el padecimiento de la población, mismas en las que al menos un 10% del total suelen salir positivas al padecimiento. Si se presenta tos y flemas productivas con mayor de 15 días de evolución, que no tenga ganas de realizar alguna actividad, que curse un límite de inapetencia, desgaste, sudoración profusa aunque haya frío y tenga temperatura, se está sometido a los síntomas característicos de un cuadro de tuberculosis. Ante este panorama, Jesús Pech exhortó a las personas a cuidar su alimentación, para fortalecer el sistema inmunológico, evitar estar en espacios cerrados con pacientes que tengan tuberculosis, así como evitar toser, ya que el virus se transmite por las vías respiratorias y se aloja en el pulmón. En el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, El Crescet, existen tres casos de reclusos varones con tuberculosis que se encuentran bajo el tratamiento desde el año pasado, mismos que desde entonces están incorporados a un área específica para evitar contagios a la población reclusa, así lo informó la Coordinación del Programa de Tuberculosis. A cargo del personal especializado, los portadores de esta patología son revisados de manera constante, mediante el control bacteriológico y en donde se toman muestras de manera mensual, para saber cómo va evolucionando el tratamiento al que se encuentran sometidos. La Coordinación del Programa de Tuberculosis en el Estado señala que estas personas están cursando la última etapa de la enfermedad, por lo cual su esperanza de vida se encuentra garantizada, añadiendo que se cuenta con los insumos necesarios para atender cada uno de los requerimientos de cada paciente. Con información de Viviana Torres para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.